Hola, mi nombre es Juan Quintero, soy representante estudiantil ante el Comité de Carrera del Fregrado de Negocios Internacionales de la Universidad de AFIT. Este año pasado trabajamos mucho en la virtualización de materias en el tercer idioma y también en unir varias materias para hacer una mejor y más completa. Los quiero invitar este 7 al 13 de mayo a que participen de las votaciones a representantes estudiantiles 2018-2019 y también a que se postulen como representantes estudiantiles de la Universidad de AFIT. Gracias por ver el video.